Para rememorar una tradición litúrgica antigua, la Casa del Arte en Xochimilco se llena de tradición. En tanto, José Carlos Acosta compartió el significado del Viernes de Dolores, fecha significativa dentro de la conmemoración de la Semana Santa o Semana Mayor. Sin duda es la fiesta más grande de todo Xochimilco. Los pueblos, los barrios, pues le rinden tributo haciendo peregrinaciones cada uno de los barrios al Santuario de Jaltocan. Ese día se conmemoran los sufrimientos de la Virgen María por la pasión y muerte de Jesucristo. Tan importante es este día que las personas devotas de la fe católica designan un lugar especial de sus hogares para colocar el altar. Algunas de ellas lo hacen en espacios públicos para que pueda ser admirado por los ciudadanos. Este altar de dolores que tenemos a la espalda, que se presenta aquí en la Casa del Arte en Xochimilco, es sin duda un fiel reflejo al estilo de los de Jesús Reyes, uno de los grandes personajes que instalaron altares de dolores con elementos muy representativos. Esta devota costumbre en Xochimilco tiene su antecedente prehispánico. La deidad que se veneraba era a la diosa Siguacoat, el templo más grande elegido en su honor es en lo que hoy es la parroquia de San Bernardino de Siena. Posteriormente este culto con la colonización fue cambiado y es adoptada como madre de Xochimilco, la Virgen de los Dolores del barrio de Jaltocan. La región se engalana una vez al año al recibir cientos de turistas el Viernes de Dolores, donde se celebra el tradicional desfile de canoas alegóricas del certamen La Flor Más Bella del Ejido. Y la invitación es para todo público. Para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Gracias!